Voces de gloria Almas reclaman sus orgullos Besar a la calle eterna felicidad Y el cielo escucha a los lejos de este altar Con tu riqueza, con un ámbito de amor Con eternidad Y el cielo escucha a los lejos de este altar Con tu riqueza, con un ámbito de amor Por la eternidad Con tu riqueza, con un ámbito de amor Gracias por ver el video.